Aquí TV presenta un boletín informativo Hola que tal amigos El huracán Michael se adentró en la parte sur oriental del Golfo de México y avanza con vientos máximos reforzados de 100 millas por hora en dirección noroeste informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Espero en nuestro próximo boletín informativo